9 días de este mes y año difícil, 9 días de este mes y año preocupante, 9 días de este mes y año de verdad complicado, difícil, preocupante y complicado en todos los temas, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, llámesele en temas, por supuesto, de salud y no se diga. Lo que nunca, nunca puede faltar, triste y lamentablemente, los temas de corrupción y de la mano, los de inseguridad. Triste y lamentable, pero así, así son las cosas, así es la realidad. Una realidad que solo, de verdad, solo usted la sabe y todos, pero usted, usted la vive, porque la autoridad, las autoridades, el gobierno se hace luego de la vista gorda, de la vista ciega y de oídos sordos. De verdad, querido Vitorio, es triste lo que pasa, es triste y lamentable. A pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel nacional, a pesar de los esfuerzos que se hacen en los diferentes lugares del país para combatir, abatir y acabar con la corrupción, que es el principal cáncer, el principal cáncer que hace daño en nuestro país, la corrupción y atrás de la corrupción, la inseguridad y un sinfín de verdad de temas que vienen con ello. Es triste y lamentable, pero bueno, conocemos y sabemos de hechos de extorsión que se viven y se repiten día a día en los diferentes lugares, en los diferentes municipios, pero más en aquellos estados donde reina precisamente la corrupción. Donde pareciera, como se los he dicho en repetidas ocasiones, querido Vitorio, que fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de una administración, para poder formar parte de un gabinete, para poder formar parte de un gobierno. De verdad, querido Vitorio, pareciera que fuera un requisito. Es el caso particular del estado de Michoacán, donde, pues, ocupa, el estado de Michoacán que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción. Los primeros lugares a nivel nacional en temas de inseguridad, así como usted lo escucha. Y a pesar de las denuncias, a pesar de los gritos de justicia y seguridad de los diferentes habitantes en los diferentes rincones del estado de Michoacán, la autoridad no los escucha, a pesar de los señalamientos, de los señalamientos de luego de que las propias autoridades son aliadas de los criminales, esto de nada sirve. Al contrario, cuando saben, conocen, ubican a quien denuncia, a quien pega el grito, si bien le va, si bien le va, lo torturan, si bien le va, lo golpean. De lo contrario, le arrebatan la vida, querido Vitorio. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Sabemos de una guerra que lleva ya más de un año. Una guerra entre civiles, entre grupos criminales. Todo por el control, por pelear el control de los diferentes lugares. Y de esta guerra de la que le hablo, registrada en el municipio de Aguililla, Michoacán, en la comunidad de El Aguaje, donde constantemente se registran enfrentamientos, donde constantemente hay muertos, donde constantemente incluso desplazan, corren a los propios habitantes originarios de esos lugares, de esas comunidades, donde incluso los grupos criminales han llegado y después de que desplazan, de que corren a sus habitantes, se roban el producto de lo que la gente vive. En este caso particular, que es la producción de limón. Se roban el producto y pues hacen negocio. Y esto dicho, denunciado por los propios productores, por los propios habitantes, por los propios afectados, por las propias víctimas, querido Vitorio. Y nadie hace nada, nadie escucha, nadie ve, de verdad, querido Vitorio, el pueblo, los habitantes, abandonados y dejados a su suerte. Así como usted lo escucha. Escuchamos luego los discursos alegres del gobernador del estado de Michoacán, Silvano Avíoles Conejo. Pero nunca, en esos discursos alegres, por supuesto, que son para él fantasiosos, y bueno, para uno fantasiosos, y para él su realidad, nunca escuchamos que hable de esta situación que se vive en los diferentes lugares. Nunca escuchamos que hable de las extorsiones que viven, de las que son víctimas los habitantes de aquella región. Los productores de limón constantemente hablan y dicen de que, pues, les piden su cuota por el corte, de acuerdo a la tonelada de limón. Una cuota por simplemente tener una huerta de aguacate, de limón. Y, ¿sabe qué? Ahora, después de las extorsiones que se viven en todos los sentidos, querido auditorio, ahora están planeando. Y ya están por allí tratando de llevar a cabo lo siguiente. Escuche usted. Ya anda en voz de los propios criminales y ya ha sido escuchado por los propios productores de limón. Les van a cobrar una cuota o les quieren cobrar una cuota por hectárea. Por todo lo que tengan, pero por hectárea. Independientemente de la producción. Independientemente de lo que venda. Una cuota por tener una parcela y sería por hectárea. Imagínense. Imagínense nada más. Y esto ya lo saben productores. Esto ya lo comentan criminales. Y la autoridad eso no lo escucha. Eso no lo ve. Como no ve lo que, pues hacen. Cómo tienen el control en la venta de los diferentes productos. Sí, en los diferentes productos de la canasta básica. Del huevo. Del pollo, el frijol. Y todos los productos que se venden en los diferentes lugares. En los abarrotes. En los diferentes municipios o comunidades de esos municipios. Porque ellos controlan. Ellos son los que venden. De manera directa. Bueno, hasta la cerveza. E imponen el precio que quieren. Y eso. El gobierno. La autoridad. No lo ve. Que incluso. Controlan el precio. En el kilo de tortilla. En la región de Tierra Caliente. Allá en el municipio de Paxingano. Toda esa región. Se vende. El kilo de tortilla. Más caro del país. Y Profeco. No. Habla de ello. Profeco. No hace nada. Nada. Profeco. Guarda silencio. Así. Como lo guarda el propio gobierno del estado de Michoacán. El propio. Gobernador. Su titular. El titular del ejecutivo. Silvano Aureoles Conejo. Como de igual manera guarda silencio. Con tantos feminicidios. Con tantos homicidios en lo general que se registran día a día. Día a día. En Michoacán. Al igual que. Híjole. En otros. En otros. Temas. En otros rubros.